¡Eti Loba! ¡Eti Loba! ¡Eti Loba! ¡Oh, ey! ¡Factoría! ¡Eti Loba! Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada y yo no sé qué manejé Porque tu infierno no llegó ayer, siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido, mujer, que alguna vez Decirte algo mismo por mí, perdóname, perdóname Que alguna vez, decirte algo mismo por mí, perdóname Perdóname, perdóname ¿Cómo puedo decir? DJ Francisco Sé que ya te fuiste de mi lado A ver, arde Quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aún te amo Anoche más que nunca te extrañé A ver, a ver, a ver, a ver... Ay, cómo me duele el corazón, porque aún te amo Estando entre mis fotos de un retrato, de cartas que escribiste para mí Ya no pude condener mi llanto, acostado en mi cama pensé en ti Y ahora, y ahora, y sufrí, y sufrí, pensándome en ti Y ahora, y ahora, y sufrí, y sufrí, porque me acordé de ti Ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele el corazón, porque aún te amo Hoy no puedo respirar A ver, arte Al saber que tú te vas Aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré Si te pierdo, siento bien Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Y a dónde vayas, ten presente Que mientras tenga vida, no te olvidaré Moriré Sabes que aquí te esperaré Porque hoy no siento bien Moriré Si no tengo tu amor Moriré De nada sirve seguirte amando De nada sirve cuando lloré Ese es el precio que estoy pagando Aunque sé que tú te irás y que nada ni te da entenderá Le pido a Dios que está en el cielo Y a dónde vayas, ten presente Que mientras tenga vida, no te olvidaré No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy no siento bien A ver, arte Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Está mezclando Está mezclando DJ Francisco El alto voltaje Amiga Algo muy mal ha pasado Siento que te he fallado Y la conciencia no me deja vivir Amiga Júntame lo que ha pasado Me preocupa porque estás llorando Dime lo que tengas que decir Dormí Dormí con tu marido Y es que por todo lo que ha pasado Yo me siento triste No es excusa por lo que yo hice No me dejé llevar Dormí con tu marido No es excusa por lo que ha pasado No es excusa por lo que yo hice Dormí con tu marido Dormí con tu marido No es excusa por lo que no No es excusa por lo que hay No es excusa por lo que no No es excusa por lo que no a mí, perdóname, yo no lo quise hacer, de favor eres mi amiga, y nunca quise traicionarte así, a ver arte, el arte diferente, DJ Francisco, el alto voltaje, perdóname por lo que vengo a decir, hace tiempo no me acuerdo de ti, no entiendo por qué ahora preguntas por mí, si fuiste tú el que me dejó partir, ahora yo soy mi herido, te curo mi herido, me devolvió la alegría, quedaba por perdida, ahora yo soy mi herido, te curo mi herido, me devolvió la alegría, quedaba por perdida, te curo mi herido, me devolvió la alegría, quedaba por perdida, ven, dan la vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más, de ti no quiero saber más, ya está mi vida, ya me hizo olvidar, dan la vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más, ya está mi vida, ya me hizo olvidar, sal por esa puerta y no vuelvas más, mi vida ya te olvidé, no te quiero ver más, no insistas, que nunca te voy a perdonar, lo pasado es pasado y ya no vuelvo más para atrás, ya tengo a otro que me hace vibrar, ya tengo a otro que me hace soñar y suspirar, ahora soy feliz, no te lo voy a ocultar, lo mejor es que te vayas y me dejes en paz, cayó, cayó, cayó en mi vida, quedó mi herida, me devolvió la alegría, quedaba por perdida, cayó, cayó en mi vida, quedó mi herida, me devolvió la alegría, quedaba por perdida, dan la vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más, ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar, dan la vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más, ya hay otra en mi vida que me hizo olvidar, dame una vuelta, ya no hay regrese, porque mi amor, tú no verás, ya tengo a otro que se me quiere, yo fui tu tiempo de mala suerte, dame una vuelta, ya no hay regrese, porque mi amor, tú no verás, ya tengo a otro que se me quiere, yo fui tu tiempo de mala suerte, tu mentira y tu engaño, ya yo lo olvidé, ahora yo soy mi vida que me hizo entender, que las cosas no son, papi, como la predicaba, engañándola, tomando, esa era tu jugada, pero bueno es el tiempo y es si te lo olvido, aquellas cosas ya murieron, así es el destino, yo sé que vas a pasar, lo vivo que yo pasé y te arrepentirás, por no haber sabido querer. Ahora hay otra en mi vida, la vuelta, mi herida, me devolvió la alegría, quedaba por perdida, ahora hay otra en mi vida, te curo mi herida, me devolvió la alegría, quedaba por perdida. Factoría, DJ Francisco, DJ Francisco, en alto voltaje, en alto voltaje. Haber Arte, el arte diferente. Creaste en mi una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor, y aunque perdida estuvo mi alma, no volverás junto a mi. Tu mirada no me engañará más, tus besos ya no saben igual, otra mujer te roba el sueño ya, no eres mío, pero te quiero igual. No vuelvas a mí, aunque te quiero, no vuelvas a mí, aunque te extraño, te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí. Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí. Ni el tiempo, ni el espacio, podrán borrar lo que me hiciste soñar. Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor, y aunque perdida estuvo mi alma, ya no estarás más junto a mí. Ya te hospediste, contigo José, es veces olvidarte no podré, te hospediste, contigo José, es veces olvidarte en mí. Yo teof, me prezco, 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 me prezco. Factoría Yo chica Una vez mas El flaquito de Swim Escucha mujer Yo chica Me gustas Escucha mujer Escucha mujer Me gusta tu cuerpo Cuando lo sacudes Lo haces con talento Hombre se matan Se ponen violinto Hombre se matan Se ponen violinto Y al... Escucha mujer Me gusta tu cuerpo Cuando lo sacudes Con talento Hombre se matan Se ponen violinto Hombre se matan Se ponen violinto Mujer cuando tu sales A la pista Se que los hombres Te griten Asesina Grita cuando sacudes La cintura Se que los hombres Te llamen Asesina Oye mujer Muévete con dana La figura que tu tienes Tremenda fama Vamos a celebrar mami Con champaña Si hace calor Te abran las ventanas Bailemos en el piso En la cama Llama a tu prima También a tu hermana Llama a tu prima También a tu hermana Dos días a la mañana Mujer cuando tu sales Tres a la pista Se que los hombres Te griten Asesina Mujer cuando sacudes La cintura Se que los hombres Te llamen Asesina Cuando llegas a la pista Te dan tu respeto Juega todos locos No tiene peso Sacude la cadera Que provoca sexo Cuando yo te miro De una vez Si pienso No llegas a la pista Te dan tu respeto Porque todos locos No tiene peso Escucha mujer Yo te lo confieso Contigo yo me quedo quieto Juega cuando tu sales A la pista Se que los hombres Te griten Asesina Chica cuando sacudes La cintura Se que los hombres Te llamen Asesina What a team Yo chica Me gustas Haber Arte El arte diferente DJ Francisco La luna esta llena El cielo esta estrellado Y todo el mundo La fiesta esta esperando Se anda buscando Tus nuevas emociones Pues caminando Encontraras detalles En este ambiente Olvidarás tus penas Pues lo malo quedo atrás Oh Olvida todo Y únete a la fiesta Pon tu mano en el aire Y gritarás Con el limón en la plena Bailarás Hasta que el sol pueda brillar Olvida ya tus penas Y cantarás Que la música no va a resonar Al limón en esta plena Bailarás Hasta que el sol pueda brillar Olvida ya tus penas Y cantarás Que la música no va a resonar Ah 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 Son mis seis Son mis seis Baila, brinca, hazlo sin pena Síguete moviendo el ritmo de esta plena Este es el ritmo que le gusta a la escena El papi de la lady se llama Gonzela Baila, brinca, hazlo sin pena Siguete moviendo el ritmo de esta plena Este es el ritmo que le gusta a la escena El papi de la lady se llama Gonzela Con el limón en esta plena Bailarás Hasta que el sol pueda brillar Olvida ya tus penas y cantarás Que la música no va a resonar Al limón en esta plena bailarás Hasta que el sol pueda brillar Olvida ya tus penas y cantarás Que la música no va a resonar Ah 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 Son mis cinco Uno, dos, tres, cuatro Manos en la cadera Meneando hacia abajo Cinco, seis, siete, ocho Manos en el aire cuando empieza este coro Uno, dos, tres, cuatro Manos en la cadera Meneando hacia abajo Cinco, seis, siete, ocho Manos en el aire cuando empieza este coro Este es el baile del psiquisao En la nicoteca todo bailan pegao Mujeres meneando Los hombres bebiendo Todo el mundo gozando Siquisiquisao Este es el baile del psiquisao En la nicoteca todo bailan pegao Mujeres meneando Los hombres bebiendo Todo el mundo gozando Son mis cinco Con el limón en esta plena bailarás Hasta que el sol pueda brillar Olvida ya tus penas y cantarás Que la música no va a resonar Al limón en esta plena bailarás Hasta que el sol pueda brillar Olvida ya tus penas y cantarás Que la música no va a resonar Al limón en esta plena bailarás Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar por ti Yo no voy a llorar Ya te olvide Tu amor no me conviene a mi Yo no voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar por ti Yo no voy a llorar Ya te olvide Tu amor no me conviene a mi Todo el tiempo que te he amado a ti Tu amor nunca me has demostrado Hubiera hecho lo que fuera por ti Y ahora a mí me has dejado todo el tiempo que ya pasó Mi amor por ti no terminó, yo te digo no puedo más De mi mente te voy a sacar Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí Fui tu amantista amiga fiel, yo nunca te abandoné Te entregué entero todo mi corazón, tu ignorancia nunca esperé Todo el tiempo que ya pasó, mi amor por ti no terminó Yo te digo no puedo más, de mi mente te voy a sacar Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé, tu amor no me conviene a mí Que me maten, que me maten, ya no quiero la vida Yo de que sin ti yo siento que este mundo me va igual Que me maten, que me maten, sin ti no siento nada Yo de que eres como el aire, aunque me haces respirar Yo no voy a llorar, yo no voy a llorar por ti Que me maten, que me maten, ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento que este mundo me recuerda Que me maten, que me meten, sin ti no siento nada Porque eres como el aire que me hace respirar Tú no te imaginas, siento desordenarte Que me ames fuerte y me hagas travesar Si yo no te tengo, yo te veo a la muerte Porque eres tú, la magia de mi piel Que me maten, que me maten, ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento que este mundo me recuerda Que me maten, que me maten, sin ti no siento nada Porque eres como el aire que me hace respirar Y con el sonido de un tambor Y es el palpitar de mi corazón Y soy bajito sin compasión por el hombre que amo Y con el sonido de un tambor Y es el palpitar de mi corazón Y soy bajito sin compasión por el hombre que amo Que me maten, que me maten, ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento que este mundo me recuerda Que me maten, que me maten, sin ti no siento nada Que eres como el aire que me hace respirar Que me maten, que me maten, ya no quiero la vida 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 Gracias por ver el video.